Fernando de la Rúa era un hombre que me dio demasiada y extraordinaria confianza para poder estar al lado de él y al propio tiempo poder interpretar lo que él pensaba para poder realizar mi función como correspondía, que era ser vocero del presidente. En un momento complicado, ¿no? Difícil, complicado, una crisis inédita, en donde la política falló, donde la política no se quiso poner pantalones largos y privilegió el acceso al poder en lugar de resolver las cuestiones entre todos y que la Unión Nacional fuera la bandera más importante que tendríamos que haber tenido en aquellos tiempos. Pero no hay mal que por bien no venga, porque en todo caso dio una enseñanza en estos tiempos en donde el kirchnerismo intentó hacer de todo con tal de debilitar el gobierno de Mauricio Macri y no lo lograron porque hay una sociedad que está claramente convencida de que el camino es la democracia, que el camino es el cambio y que el camino es que la política dialogue, no confronte. ¿Cómo vivió él y usted, que estaba cerca de él, también ese proceso de ridiculización de la figura del expresidente en televisión, en los medios? Ridiculización de la que también se hacía eco buena parte de la clase política, ¿no? Sí, no le cabe la menor duda que eso fue una de mis derrotas más magistrales, porque no pude hacer, digamos, pensar que todo eso que se hacía sobre la institución presidencial servía a la democracia. La verdad se debilitaba la figura del presidente y esa percepción que la sociedad tomó también como parte de la ridiculización, naturalmente transformó en la propia sociedad en creer que estaba en presencia de un presidente tonto, sonso. Y la verdad que de la ruga poco de sonso y poco de tonto. Era un hombre extraordinariamente preparado, un profesor académico importante de la Universidad Nacional de Buenos Aires, un hombre que tenía siete idiomas, había sido senador y creo que hay pocos senadores que tienen leyes con su propio nombre y él los tenía, muchos proyectos de ley que fueron sancionados, tenían su propia impronta y su nombre. De la Rúa era un gran hombre y la verdad es que le tocó momentos muy complejos de la Argentina y reitero, la política no se puso los pantoneles largos para resolver.